¡Bueno, gatito monito! El día de hoy estamos de regreso en P.E.K.K.A.X.D. Y es que, chicos, el día de hoy vamos a ver el top 5 mejores armaduras de P.E.K.K.A. Y para ello vamos a ir a la casa de Dante. ¡Doctor! ¿Quién es? Dante, soy yo, gatito. Ah, gatito, espérame, ya salgo. Oh, estás bien facherito, Dante. Oh, gatito, y es un dragón de mascota. ¡Exacto! Pero es que el día de hoy, ¿sabes qué voy a enseñarte, Dante? ¿Qué, gatito? Cuéntame. El día de hoy te voy a enseñar el top 5 armaduras machetadas de P.E.K.K.A.X.D. ¡No me la contáis, gatito! ¡Qué épico! Exacto, estás súper épicas. Aunque hay una que todavía no tengo, que sería la de Admin. Y tampoco la de Glitch. Pero no pasa nada, porque esas no son las top mejores por ahora. Ah, gatito, entonces vamos. ¿Dónde las vemos? Exacto, vamos a ir a la parte del medio, sígueme. Vale, vale, gatito. Y es que aparte de esas, también podemos hacer una segunda parte de este video. Si todo el mundo deja su like y se suscribe, porque ahí podemos meter las armaduras de Admin y de Glitch cuando me las den. Pero sígueme, Dante, no te quedes ahí parado. Ya voy, gatito, espérame. Mira, vamos a ir a la parte del medio y te voy a enseñar las armaduras conforme yo creo que son las machetadas. ¿Cómo ves? Uy, gatito, está bien, vamos. Exacto, y mira, chécate, vamos a ir de este lado y una de las primeras armaduras que te voy a enseñar va a ser esta, mira. Porque tenemos diferentes armaduras y una de las que yo considero así de mi top sería esta, la top 5. La armadura número top 5, Dante. Sí, gatito, tienes un mostacho. Exacto, soy un pato. Y esta está en el top 5 porque te puedes transformar en un patito. ¡Vame la cuta, gatito, qué épico, puedes volar! No más, puedo volar y ser un patito. Pero esta en el top 5 porque solamente te convierte en un patito y pues no ayuda mucho. Ay, gatito, a ver, ¿y la siguiente? Y la siguiente, chécate, la siguiente que sería la top 4 sería esta armadura de aquí, chécate, esta sería la armadura de gatito en el top 4. Ay, gatito, es una armadura de gatito. Exacto, ¿y sabes qué hace esta armadura, Dante? ¿Qué hace, gatito? Esta armadura te hace doble salto. ¡Mira eso! ¡Uh, gatito, qué hacker! Y está súper increíble, estás viendo cómo salto dos veces. Sí, gatito, qué épico. Exacto, y esta está súper fancherita por los colores, porque es de gatito y porque haces doble salto por si te caes más por aquí, saltas esto y saltas muchos obstáculos. Uy, gatito, qué épica. A ver, ¿la tercera? Esa sería la top 4, luego la top 3 y nos vamos por aquí, chécate nada más esto. Y mira, este sería el top 3, Dante, la armadura de astronauta. Uy, gatito, ¿y qué hace esa? Esa lo que hace es que cuando saltas, chécate, puedes ir como que un poquito más alto. Ah, como la gravedad, gatito. Exacto, vas cayendo un poquito más lento. Esto es muy bueno porque, mira, si te vienes de este lado, chécate nada más vas a ver el trucazo que voy a hacer, ¿eh? A ver, gatito, ¿cuál es? Pero mira, esta armadura es así como naranja y también tenemos la otra versión que sería la armadura como con rosita, mira nada más esto. Oh, gatito, qué épico. Exacto y vea, chécate nada más esto. Si utilizamos una de estas cosas, como esto tiene gravedad baja, nos vamos bien hasta arriba, Dante. Mira nada más esto. ¿Y te llevaron sin traer? Veo todo el mapa, Dante. ¡Me caigo! Gatito, pero cae rápido, lento. Bueno, eso no sé, Dante, ya no me acuerdo. A ver, yo... ¡Vamos! ¡Oh, pero no saltaste tan alto como yo, Dante! No, gatito, no. Y mira, ahí voy de nuevo. ¡Vamos! Voy demasiado arriba con esta armadura. ¡Mira eso! ¡Veo todo el mapa gigante, Dante! ¡Ve la container, gatito! ¡Qué épica! Exacto. Y este sería el top 3 de armadura. ¿Quieres ver cuál es el top 2? ¡Vale el top 2, gatito! ¡Nos acercamos a las armas épicas! ¡Exacto! ¡La top 2 y nos vamos por aquí! ¡Chécate nada más esto! ¡Sería esta nueva armadura que salió en la actualización! ¡Mira nada más esto! Gatito, pareces un peleador chino. Un guerrero chino. ¡Exacto! ¿Y sabes lo que hace, Dante? ¿Qué hace, gatito? ¡Mira esta armadura! ¡Si tú vas por aquí! ¡Mira nada más esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, gatito! ¡Vamos volando! ¡Estás planeando, gatito! ¡Qué épico! ¡No, no estoy planeando! ¡Estoy volando! ¿De verdad, abuelas? ¡Exacto! Mira, podemos hacer lo siguiente y es volar. Pero irnos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. ¡Ay, es verdad, abuelas! Pensé que planeabas. ¡Exacto! Mira, voy más arriba. Bueno, tiene también su tiempo. ¡Champly! ¡Exacto! Puedo ir así si quiero para arriba. ¡Vamos! ¡O para abajo! ¡Vamos! ¡Épico, gatito! Al momento ha sido la mejor. Esta es la top 2. Por eso es la segunda mejor armadura, Dante. ¿Y la primera cual será, gatito? ¡Quiero verla! ¡Ya quieres ver el top 1 armadura, Dante! ¡Sí, pero esa está rotísima! ¡Esa está muy epiquísima! ¡Es lo mejor de lo mejor! A ver, a ver, gatito. ¿Qué tanto habla? ¡Ya déjame verla! ¡Mamá, mira! ¡Chécate nada más! ¡Que la top 1 de armaduras en las que tengo yo sería esta! ¿Y eso qué hace, gatito? Bueno, esta la verdad que está muy horrible y está muy fea. ¡Pero mira esto! ¡Saltó! ¡Y me transformo! ¡Wow! ¿En qué te transformas? ¡Como en un moco! ¡No sé qué sea esto! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eres un fantasma! Bueno, sí, podría ser un fantasma o un moco verde. ¿Pero sabes qué es lo bueno de esto, Dante? ¿Qué puedes atravesar paredes, gatito? Eh, no, no se puede. ¡Chanfri! Pero mira, esta skin nos sirve, o más que esta skin, la armadura nos sirve para pasarnos el speedrun del nuevo modo que tenemos de este lado. O bueno, más que el nuevo modo sería el de siempre, de ir corriendo, que para ello simplemente tenemos que entrar en el arcade, sígueme. ¡Y es que mira, Dante, de este lado tenemos el Crazy Run! ¡Uy, gatito! ¿Sabes para qué sirve esta armadura en Crazy Run? ¿A qué, gatito, para atravesar las cosas? ¡Todavía mejor para hacernos el World Record de Crazy Run! ¡Ya, gatito, no te crees, ¿verdad? Exacto, y para ello tenemos que venir de este lado y agarrar una bebida. Luego, antes de entrar al portal, tenemos que tomarnos la bebida y entramos. ¡Ven, Dante! Y mira, ahora que empieza la partida, vas a ver lo rápido que voy, porque nos vamos a transformar en fantasma y me voy a pasar esto echando leche. No te creo, gatito, a ver. ¡Mira nada más esto! ¡Me transformo y paso todo! ¡No me lo contáis, gatito! ¡Eso es un hack! ¡Viste, pareciera que soy hacker! ¡Uy, me estoy haciendo el World Record, Dante! ¡Ya voy a pasármelo! ¡De verdad, gatito! ¡Yo apenas estoy pasando la primera parte! ¡Exacto, ya nada más estoy a uno de cruzar, paso por aquí, ya lo completé, Dante. ¡No me la containe! ¡No me la containe, gatito, qué épico! ¡Viste, por eso está la armadura top 1, porque nos pasamos el Crazy Run en un World Record! ¡Gatito, cuántos segundos te demoraste? ¡27 segundos! ¡Y mira, tú ni siquiera has pasado por la mitad, Dante! ¡No, gatito! ¡Ya voy para allá! ¡Estás tardando una hora en pasarte el Crazy Run y yo ya lo hice en 27 segundos! ¡Gatito, gatito! ¡A ver, vamos a ver tu tiempo! ¡Pasa de por... no, ya no lo vi! ¡Oh, 58 segundos, Dante! ¡Hice la mitad de tiempo! ¡Chample, gatito! ¡Por eso está la mejor armadura de las que tengo! ¡Porque sirve para hacerse World Record en Crazy Run! ¡Épico, gatito! ¡Y exacto, pero bueno, vamos a salir de este lado! ¡No vamos a ir para mi casita! ¡Y yo creo que por aquí vamos a dejar el video del día de hoy! ¿Cómo ves, Dante? ¡Súper épico, gatito! ¡Súper fachelito, estas armaduras! ¡Y exacto, pero bueno, chicos! ¡Ven, les ha gustado muchísimo el video del día de hoy! ¡Dejadme en los comentarios cuál armadura les ha gustado más de las que hemos mostrado! ¡Y ahora sí, más super primer video del día de hoy! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y... ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!